¿Cómo andan? Hola, bienvenidas. Bienvenidas, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo va? Pónganse cómodas, pónganse cómodas. Nos dijeron que nos tenemos que sentarse y saludar. Tranquila, bueno, un placer recibirlas nuevamente. Me imagino que para ustedes también está bueno volver a Uruguay a presentar esta obra que tantas satisfacciones les ha dado, ¿no? Muchas, sí, la verdad. Más de lo que esperaban, supongo. Lo bueno es que no teníamos expectativas, así que esto es una gran sorpresa. Estábamos felices de estar acá y es la tercera vez que nos presentamos. Así que estamos muy felices. Y haciendo un balance de lo que fue el 2016, fue muy bueno, ¿no? Re positivo. Sí, muy lindo. Estuvimos en Buenos Aires y después fuimos a un festival en Colombia, fuimos a un festival en Ecuador, un festival en el sur de Chile. Pudimos llevar la obra a Bariloche. En febrero estuvimos recorriendo casi todo Uruguay. Ahora nos volvemos a presentar acá, seis días y después nos vamos en marzo a España. Así que ha hecho su recorrido sola a la obra y sigue creciendo y es fabuloso. Recordémosle a la gente que de repente no las ha visto en entrevistas y que no tiene idea de qué se trata. Uno lee La sangre de los árboles, ¿no? El título y puede ser como difícil de entender de qué viene, ¿no? La obra. ¿De qué se trata? Nosotras siempre decimos que el cuento es que somos dos mujeres, dos supuestas hermanas que nos encontramos para ver si realmente lo somos o no. Hay un resultado de ADN y estamos esperando ese resultado para ver si somos hermanas o no. Pero en ese trayecto pasan un montón de situaciones porque en una escena somos hermanas, en otra escena no lo somos, se pasa por diferentes estados porque es una obra que no tiene como un lineamiento. No empieza de una manera y termina como cronológicamente hablando. Va saltando en el tiempo y en el espacio y en ese salto es donde en realidad el transcurso de la obra y el desarrollo es que se habla más allá de que somos hermanos o no, como del universo humano, de las emociones, porque creo que es una obra que pasa por muchos estados y eso también creo que es la magia que tiene la sangre. Victoria, recién Juan hablaba de la recorrida, entre otras cosas, por varias ciudades del Uruguay, ¿no? Para vos como uruguaya, ¿qué representó esa oportunidad de no solo presentar la obra Montevideo sino también estar en distintas zonas del interior? Y fue increíble, incluso yo había departamentos que no conocía, lo conocí con Juana, y hacer teatro en tu país y por el interior fue una experiencia única en cada lugar donde estuvimos y además hubo salas que ni siquiera estaban acondicionadas para teatro, entonces también la experiencia de... El desafío era doble. Sí, de estar en un escenario que no es teatral, con sillas, con situación también de luces que no son las que originalmente teníamos. Fue una experiencia divina. La gente del interior también es espectacular. Ahora, al presentar la obra en diferentes lugares, ¿la gente la capta de diferente manera? ¿Hay partes que de repente se ríe o lo toma como más humor y de repente en otras partes uno lo toma así, lo toma más serio? Sí, es distinto el día. Mismo en Montevideo estrenamos el 25, y el 25 ese público que fue, estuvo súper serio, muy atento, muy captando todo, y nosotros vamos como sintiendo eso a medida que va transcurriendo la obra. Y ayer que nos presentamos, risa va, risa viene, y decías, es el mismo texto. Qué raro, claro. Y claro, y también transcurre un poco como que hacer una obra bastante vivencial para el público y la energía se contagia. Hay gente que lo vive de una manera mucho más o melancólica o dramática, personal, capta la parte más dura de la obra, hay veces que la gente se queda muy nerviosa y de las partes más duras se ríe. Entonces es como súper aleatorio el tema de la temática de cómo lo absorbe el público. ¿Y a ustedes cómo las encuentran después de un año? ¿Cuánto es que lleva ya la obra? En abril va a ser dos años. Dos años, después de dos años. ¿Cómo las encuentra de madurez como actrices arriba del escenario? Y si también les cambió la perspectiva o la mirada sobre determinados momentos de la obra, determinados puntos que toque. Sí, totalmente. Totalmente. Incluso ayer te quería decir algo. Cuando estabas con el monólogo final también, uno sigue descubriendo lugares o rincones distintos como actriz, como intérprete, se van modificando. Y es más, ayer justo vino una persona que la vio tres veces en Uruguay y nos dijo que le haya parecido la obra distinta. Y como también le parece al público, también para nosotras se va modificando y vas descubriendo diferentes matices, no sé, distintos. Y también como las agarra a nivel personal, imagino, la sensibilidad o lo... Y suele pasar que a veces también, de hacer tanto tiempo la misma obra, uno se va como achanchando o lavando, ¿no? Lavando el texto y lo va como alivianando. Es que esta obra particularmente no nos achancha porque está muy viva y está... De hecho, en septiembre, en el Festival de Colombia, modificamos una escena que la modificamos todas las veces que nos presentamos en distintos escenarios. Esa escena fue modificándose, pero radicalmente, de texto, de elementos que utilizábamos, de movimientos. Y... Y esa escena la hicimos tres veces porque nos presentamos tres veces y después cortamos y nos vinimos ahora a presentar. Y Sol, que es una chica que vio la obra un millón y medio de veces, alucinaba. Vaya, decía, no puedo creer. Y era como que había descubierto, no sé. Era otra obra difícil. Sí. Bueno, fue el comienzo para hacer cosas juntas, ¿no? Pero eso no se detuvo. De hecho, han tenido participación en Estocolmo. También están ensayando o van a ensayar otra obra. Queremos un poquito avanzar sobre otros temas del trabajo en conjunto, ¿no? Sí. Sí. Nosotras formamos una compañía y después de la sangre dijimos tenemos que seguir haciendo proyectos. Y con Gabriel Calderón nos habíamos juntado hace muchos años en Chile y le dijimos ojalá algún día podamos hacer algo contigo. Y bueno, Gabriel escribió una obra cuando nosotras nos asociamos con Reverso, que es la productora uruguaya que también nos potenció para todo lo que es lo exterior. Por eso también dijimos bueno, sigamos trabajando con Reverso, Nacho Fumero, Laura Pozo. Y tenemos la suerte de contar con Gloria Demasi para la nueva obra que se llama Falta Fedra. Ajá. Y tenemos un estreno en Costa Rica en julio allá de la obra. Mirá. Así que felices también. ¿Y tienen previsto venir a Uruguay? Sí, sí. Más vale. ¿Por qué estrenar en Costa Rica y no en Argentina o en Uruguay? Porque es lo que nos demoramos en ensayar la obra, en armarla. Es un montaje bastante complicado. Texto de Gabriel Calderón que tiene una cabeza bastante complicada. Entonces no son textos fáciles y se nos dio la oportunidad de presentar La Sangre de los Árboles también en el Festival de Costa Rica. Y como compañía, llevar dos obras a festivales es maravilloso. Y tener esa oportunidad no se da muchas veces. ¿Y están las dos solas en escena o es...? Con Gloria Demasi. Con Gloria Demasi. ¿Y cómo es trabajar entre amigas? Tiene cosas positivas seguramente, pero también chocan. ¿Cómo se llevan? Yo creo que siempre es constructivo y es mejor trabajar con alguien que conoces que no conoces. Sí, nosotras en estos años también hemos pasado muchas cosas también que... que la hemos sabido llevar muy bien. Y sí. Esas cosas van madurando, por supuesto, al equipo, ¿no? No dejan de hacer un equipo. Y sí. Es como... Aparte de amigas, somos un equipo laboral. Se conocieron en Chile, ¿no? No, en Buenos Aires. Ah, en Buenos Aires. Sí. Y después nos fuimos allá y allá surgió toda la idea de hacer La Sangre. Bien. ¿Y lo de Estocolmo? ¿Y Estocolmo qué? Bueno, que te dejó participar en una serie que sale por Netflix. Estocolmo, estábamos viviendo en Chile y mi hermano, que tiene una productora en Argentina, tenía este proyecto que era una serie de 13 capítulos y a mí me encantó, me encantó el proyecto. Y bueno, nada. Y ahí fue todo medio una locura porque yo vivía en Chile, tenía que volver a Buenos Aires, después me tocó ir a Villa Langostura a filmar, y ahí apareció un personaje y que estaba buenísimo que también es Tela Uru y entonces también... Tela Uru. Tela Uru. Tengo un pico ahí también en Estocolmo unos capítulos. Está muy buena la serie, la recomendamos porque tiene un nivel... Bueno, acá se ven las imágenes. Un nivel cinematográfico de la filmación increíble, el guión. Es muy buena. Tremendo el elenco. Tremendo el elenco. Tremendo el elenco. Y después, tuvo la fortuna de que... está en Netflix. Claro. Que ya es una marca que... Claro. Que marca un montón. Sí, está buenísimo. ¿Cuál es la importancia también de presentar las obras en los festivales? ¿Qué es lo que sacan además de presentar sus obras? ¿Qué es lo que se busca dentro de un festival? Estoy detrás de una organización. Y hacer teatro y estar en festivales es... es como... es como una... es como... es una mítica parte. Es estar en el mundo del mundo del teatro. Es una convivencia con muchas compañías. Es un lugar donde se respira teatro todo el día. Porque estás en un lugar donde están todas las compañías. Desayunas con todas las compañías. Te terminás hablando y vas a ver teatro. Donde tenés una potencialidad para que tu trabajo se pueda ver afuera. Hay muchos, lo que se llaman programadores, que son los que programan para otros festivales. Y tiene... tu trabajo tiene otra... otra trascendencia. O sea, porque es súper... en los festivales está... lo que mostrás es la obra y el arte. Más allá de que sabemos Juana Vial y Victoria, es como... no importa. Es, a ver... es la obra del teatro en sí. Y... y está buenísima la experiencia esa. Porque también... uno acá tiene una carga... o sea, por suerte uno puede convocar por un nombre... Sí, pero puede tener los prejuicios o no, los preconceptos previos. Que está genial y por suerte nosotros acá... imagínate la tercera vez. Pero en los festivales tenés también esa apertura de... a otra gente que ni idea quién sos. Claro. Y nosotros ahora en Colombia también... es como una sorpresa atrás de otra lo que nos pasa con la sangre. Porque terminó el festival, estábamos yéndonos para Ecuador, agarramos un diario... y estábamos como en la tapa del diario del Festival de Manizales... como obra seleccionada, destacada... y era como que una emoción, no sé... y súper agradecidas de que pase esto también con la sangre. Vamos a recordarle a la gente que la sangre de los árboles está en la Sala Verdi... hasta el próximo lunes 30, a las 21.30, las entradas están a la venta... a través de Ticantel. Hay algunos mensajes que llegan a través de WhatsApp para ustedes. Te veo mucho con el teléfono, Juana. Te hacía más como desconectada. ¿Sos de andar con teléfono siempre o...? Es que estoy sin mis hijos y siempre tengo que estar muy lejos. Vienes por ahí. Pero si tenés la historia así familiar dominada, ¿tratás de desconectarte? Sí. No, ahí no la agarrás. Ah, bien, bien. Ahí tenés que saber que te va a contestar en días. Muy bien. Vamos a ver qué dice la gente a través de WhatsApp. Muy bien. Vamos a compartir ahora los mensajes que están llegando. Hola, Juana, divinas voz y victoria. Hermosa obra, Juana sos bella, no desbola si te critica. No desbola. Si hay algo que no hace Juana es dar bola, ¿no? Creo que eso lo admiramos todos. Hola, buen día, como todos los días. Dice, mirando el programa con mi bebé Juli, alegran las mañanas. Dice, genia Juana, saludos desde Toledo. Muy bien. Besos, Toledo. Juana, la otra vez cuando estuviste con nosotros, creo que recientemente habías hecho la suplencia de Mirta en un programa, ¿no? Y hablaste de lo que fue la emoción para vos de ese desafío. ¿Te planteás que en algún momento convertirte en la sucesora de Mirta? No, yo no soy buena conduciendo, ¿no? No es mi fuerte, creo. No, no. Yo creo que voy por lo que es, lo que sé hacer, que es la actuación y descubriendo. Lo que pasa es que la actuación está buenísima porque es un universo constante, nuevo, miles de posibilidades de hacer muchos personajes. En el almuerzo, la conducción, bueno, primero que ese sillón quema. Y las preguntas. Claro. ¿Que tu abuela? Sí. Y tampoco tengo ganas de ser, de que ese linaje vaya, yo no soy eso, no sé. Está buenísimo eso, lo hace ella hace 40, no sé cuántos años. ¿Dijiste por ahí que estabas con ganas de hacer remelas con preguntas de tu abuela? ¿Es cierto? No, no, no. Eso no sé dónde salió, porque sí, no sé dónde salió, pero que era como genial todas las frases que tiene. Ah, sería tremendo negocio. Ponerme todas las frases. Preguntas matadoras. No, no. Hay que proponerlo, ¿no? Hay que proponerlo. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el apoyo de siempre. Es un placer tenerlos aquí. Los esperamos. Si pueden, ustedes no fueron, ¿no? Yo te la debo todavía. Pero vengan fuera de carnaval, la vez pasada también. Es verdad. Siempre ganan carnaval, es cierto. Es cierto. Se quedan unos días para carnaval, van a ver algo de... Hasta el 31 me voy, me tengo que ir a trabajar a Buenos Aires. Así que... Esta vez no. Ya empiezo con el año, sí. Muy bien. Bueno, así que los invitamos. Hasta el lunes tenemos todas las noches funciones. Muy bien, que lo disfruten, ¿eh? Gracias Victoria, gracias Juana. Gracias por invitarnos. Hacemos la pausa.